¡Vamos! ¿Qué me está pasando? ¡No me dé! ¡Una forma! It may be November, but I'm still gonna bust a knife! ¡Aaah! ¡She's not frozen! Vamos, no está tan mal, podría ser peor, podría ser un ne- Un ne... ¿Continúa? Un necio, Cobertor. Hola, soy un necio, Cobertor. Oh vaya, que aburrida es mi vida Está bien, te creo